Hola, ¿sabes? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿No hay una croma? ¡Aquí! 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 ¡Sí! ¡Todos tenéis que ir detrás de él! ¿Cuál es vuestro jefe, vale? ¿Y vosotros, que sois los supermanes 2? ¿Detrás de este? Vuestro jefe es él. ¿Eh? ¿Sabéis quién es vuestro jefe? ¿Quién? ¡Este, este! Y hazlo bien. Aquí, mira. Y hazlo bien. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Este es vuestro jefe, ¿vale? ¡Sí! Y vuestra monitora es Cristina, ¿eh? ¡Sí! Vosotros iréis, vosotros iréis siempre. Con él, él irá, el de encima. Y primero, no sé partir de encima, ¿verdad? Vale. Tú, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Sus! ¡Sus! Delante del dedo Aquí Delante del dedo ¿Vale? Cuando pasa, pasa el top ¿Eh? A ver ¿Quién va con ella? Con ella, así ¿Vale? Mas o menos Os crees que hay una buena pícola ¿Vale? ¿Ya sabeu con teniu que entrar? Bien, la tengáis, que heu entrado a la última, vos van a donar ahora un siriet, pero ahora no la van a encender, la encendemos de mano, ¿de acuerdo? Y vosotros entraé una siriet que la portareu en las dos manos, en las dos, ¿de acuerdo? ¿Aguéntais o no? ¿Sí? Ahora si sou capaces de hacer una cosa que os voy a decir. Se anewa a nadie, y se anewa a reunir en la cárcel de cada uno, ¿de acuerdo? Volvamos a donar ahora un siriet, y ahí vamos a tornar a entrar. Quique, pero acuérdate que tú cuando llegues tienes que venir aquí, y tú también, ¿vale? Este mes se ve con teniu que entrar, ¿sí? Andamos en ahí fuera que voy a donar el siriet, y torneamos a entrar. Venga, va, cada uno no se ofrece. Venga, va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven Música En una cuna, en una cuna a esta hora, el niño va a adormecer. En una cuna, en una cuna a esta hora, el niño va a adormecer. En una cuna, en una cuna a esta hora, el niño va a adormecer. En una cuna, en una cuna, en una cuna a esta hora, el niño va a adormecer. En una cuna, en una cuna, en una cuna a esta hora, el niño va a adormecer. En una cuna, 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 en una cuna a esta hora, el niño va a adormecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De acuerdo? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!